parte, nuestra corresponsal, nuestra reina de Xochimilco, para cerrar antes de pasarle la estafeta al maestro Paco Cruz, que hoy tiene mesa de lujo con el abogado César Gutiérrez Priego y con Pepe Reveles en la mesa de seguridad de todos los martes. Querida Lina, ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola, ¿Qué tal Vicente? Pues feliz de estar aquí. Déjame por favor comentar si algo de la bicicleta, lo que te quieras, pero me parece una payasada, ¿No? Lo que vimos hace rato, se había rumorado ya incluso el costo de esta bicicleta que no era nada accesible, que efectivamente era eléctrica, y es tristísimo que al final de lo que vayamos a hablar o lo que se hablen en redes sociales, sea de esto, porque ya nos quedó claro que un proyecto político, ideológico, económico, cultural, no existe, al contrario, todo radica en negar lo actualmente existente, todo radica en decir no a lo que actualmente está, ¿No? Sea el gobierno, sea los partidos, sea lo que sea, y que el proyecto de nación que estaban intentando impulsar, pues al final, era un reflejo de lo que ya vinieron las y dos millones de mexicanos en este país durante varias décadas. Entonces, hoy Xochitl, pues, creo que termina cerrando ya esta ruta de una imposición que no se quiere ver así, pero eso ocurrió en la derecha, le hizo fraude a la derecha durante todo este proceso, haciendo un lado, barriendo la casa, ¿No? De adentro para afuera, pues, invalidando las, digamos, las otras candidaturas con tales de que los designios de Claudio X se hicieran realidad. Así es como llega una Xochitl, tal vez sin proyecto, sin realmente una consolidación de alguna, digamos, estructura de cara a los comicios. Y también hay que decirle, pues, hoy la gran, pues, el gran horizonte, pues, es simplemente lograr el fuero para bastantes de esos criminales que buscaron arroparla durante estos meses, porque también son alianzas muy nuevas, logran su fuero a través de las plurinominales. Entonces, ahí es en lo que realmente se está anclando este proceso en unas curules para impresentables, con los que no le, no escatima en retratarse Xochitl Galvez. Así que, pues, vamos a ver qué viene en estos meses, pero yo la verdad es que esperanza de que esto cambie, pues, definitivamente no. Vicente, para bien y para mal, lo que sí es que vamos a ver el reconocimiento mediático, por eso es que estas trincheras van a jugar un rol fundamental, lo han hecho durante estos cinco años, pero de cara a las elecciones, yo creo que es en estos espacios, eso es donde realmente vamos a tener esa disputa, ¿no? Más allá de la mañanera, que es un proyecto de avanzada escala global, pues, va a ser a través de estos espacios, Vicente, donde vamos a poder seguir dando este debate.